Y siempre el Congreso Nacional es una caja de repercusiones de lo que tiene que ver con todas las decisiones, más que nada con lo ocurrido en la primaria del domingo. Ayer tuvimos buena parte de opiniones de la oposición, seguimos para ver qué pasa en consenso federal, por eso con uno de los referentes, más que nada, de la parte económica del hijo de Roberto Labaña, con Marco Labaña, diputado nacional. Bueno, ¿qué les han parecido estos anuncios que hizo el presidente después, en contraposición a lo inmediato, aquel discurso a pocas horas de conocido, la derrota electoral, donde Macri se mostró enojado, en definitiva, echándole culpas a la oposición por el mal resultado que había tenido, y hoy el mensaje fue otro, ¿no? Sí, a ver, primero, buenas tardes. Empiezo por la parte económica. Las medidas siempre son bienvenidas, medidas que aflojen un poco la presión sobre el bolsillo, ¿no? Que te den un poquito de aire. El problema que tienen estas medidas es que son muy coyunturales. Este tipo de medidas uno las plantea cuando vos tenés todo un marco económico que estás cambiando. Si no, lo que te termina haciendo es un paliativo por un par de meses y después volvés a foja cero. Y en dos meses tenés que discutir otro nuevo paliativo. Entonces, cuando nosotros planteamos hace más de dos, tres semanas atrás, un plan económico donde lo llamamos una parte ponerle plata en el bolsillo a la gente, tenía medidas más de corto plazo, pero también trabajaba sobre el cambio del esquema económico. Sobre todo, cómo hacer para contener muy fuerte la inflación. Porque si no es lo que te decía antes, se te desactualiza lo que te dan, se te desactualiza muy rápido. Que es parte del riesgo que tenés hoy. Fuerte devaluación con fuerte impacto en precios que te puede licuar esto. Pero de vuelta, bienvenido siempre a un alivio aunque sea transitorio. Lo ideal sería que cambie la lógica del esquema económico y trate realmente un programa integral, que no es lo que hoy hay. Aliviar el bolsillo, pero principalmente las medidas apuntan a clase media y clase media baja, que es justamente donde el gobierno salió más castigado, más que nada teniendo en cuenta lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Claro, pero de vuelta, claramente tiene un contexto electoral esto, que es obvio de las medidas que largan, porque hay muchas que en esos sectores más perjudicados te hablan de bonos de 2.000 pesos por dos meses. Y al tercer mes, que te solucionó la situación, se te solucionó mágicamente. Entonces, los precios que te subieron al tercer mes van a quedar altos, no te van a bajar. Entonces, la clave es cómo trabajar para que si vos das 2.000 pesos, sean 2.000 pesos que se te pueda sentir en el bolsillo permanentemente. Si no, de vuelta. Son coyunturales, son paliativos muy de cortito. Alguno te va a decir que son medidas electorales. No termina de solucionar los problemas de la situación. ¿Y con lo que pasa con los mercados? Bueno, lo que pasa afuera y lo que pasa adentro con el dólar, donde se está viendo que hoy el dólar ya está en los 62 pesos. ¿Eso influye sí o sí en el bolsillo de la gente con la inflación? Sí, desde ya. Lo que uno está viendo es que para los próximos meses vamos a tener un impacto en precios importante. Y a fin de año la inflación terminará, en términos anuales, terminará con un 52, 53% de inflación anual. Creo que pese al cambio de discurso que claramente hubo entre el día lunes y el día de hoy, me parece que se tomó como que el del día lunes fue el auténtico. Y hoy estaba como más elaborado, más direccionado. Hay que ver si se cree la gente, porque en definitiva lo que importa acá es que la gente lo crea, que los mercados también lo crean, este nuevo cambio de discurso. Lo importante en estos momentos, cuando uno tiene momentos de crisis complicados, es transmitir tranquilidad. Si uno no transmite tranquilidad, si uno no transmite que uno tiene claridad para dónde vas a resolver los problemas, es difícil después que no te pasen estos vaivenes que vimos en estos días. Lo importante, y esto particularmente es el Poder Ejecutivo, el primero que lo tiene que transmitir, es bajar un poco los ánimos, bajar la confrontación, dar tranquilidad, dar un camino certero para que no sigamos teniendo un agravamiento de la crisis. Y en cuanto a la parte política e institucional, Macri también habló del diálogo, de lo importante que es en este momento asegurar la gobernabilidad y llegar bien a diciembre. Concretamente con ustedes, con su padre, ¿hablado? Habló el día lunes a la mañana, antes de esa conferencia de prensa, donde básicamente la conversación fue en torno de la preocupación sobre los mercados, la preocupación sobre la situación y la necesidad de gobernabilidad. Lo cual, obviamente, dijimos, sí, desde ya, eso está siempre descartado, que vamos a hacer todo lo posible para mantener la gobernabilidad, la tranquilidad. Pero desde esa conversación a después lo que vimos a la tarde en esa conferencia de prensa, donde el votante tenía la culpa, digo, eran dos presidentes distintos. De vuelta, hay que mantener particularmente, desde la principal cabeza, que es el presidente, para abajo, tranquilidad y un camino certero para donde vamos. Pero si no, vamos a seguir a los tumbos. Silvia, Marco Albaña te escucha, si querés consultarle algo. Sí, ¿qué tal, Marco Albaña? Buenas tardes, gracias. Estamos acá también con Adrián Ventura, que tenemos ahí varias preguntas para hacerle. ¿Qué tal? A propósito de, por ejemplo, lo que usted decía de este escenario, que por dos meses nada más puede estar el aumento para la gente y el tercer mes que pasa. Entiendo que en este escenario nos puso las PASO, y de alguna manera podría ocurrir que todavía se pueden hacer estos otros anuncios más de fondo que usted estaba apuntando, que podría ser esto atendiendo lo urgente, y que más adelante, y ahí quiero saber si ustedes pueden aportar justamente ese camino que usted dice que podría dar de alguna manera tranquilidad a largo plazo. A ver, nosotros hace de vuelta, como les decía antes, hace dos o tres semanas anunciamos un programa económico donde era ponerle plata en el bolsillo a la gente, pero tenía que ver también con la cuestión de turdular. Ejemplo, cómo bajás la tasa de interés, cómo pones en movimiento la economía. Digo, yo diferencio mucho las medidas que son paliativas, que de vuelta, bienvenidas, porque algún alivio siempre está, aunque sea momentáneo, siempre es mejor algo que nada, de las cuestiones que son más estructurales. Estas son paliativas. Esperemos que tomen nota de que tienen que cambiar la lógica, que es un poco lo que nosotros planteábamos y venimos diciendo que hay que ir para este lado, y que empiecen a tomar las medidas de fondo. Tienen que llevar tranquilidad en los mercados, tienen que lograr contener o tener un programa distinto antiinflacionario. No podemos llegar de vuelta por segundo año consecutivo con una inflación por arriba del segundo, del 50%. ¿Cuál es el aporte concreto que harían ustedes en una conversación? ¿Un comunicado por parte de la Fuerza? Tiene que ver con un programa... Pero digo, en esta convocatoria, en este llamado del presidente de Alabaña, ¿cómo se puede plasmar en los próximos días? Sí, es que no hubo ninguna convocatoria, fue un llamado telefónico donde dijeron que nos preocupa... Esta mañana hizo una convocatoria a todas las fuerzas que participaron y van a participar de la elección. Si hay un pedido de reunión, se verá en su momento, pero, de vuelta, convocatoria no hubo, más allá de la parte mediática. Pero... A ver, esto también tiene que ver mucho, porque yo me remito... Perdóname, Adrián, porque yo me remito también a los 10 puntos que nos querían plantear hace tiempo, donde nosotros fuimos de los primeros que dijimos hay que plantear consensos básicos. El gobierno saca 10 puntos que los usó para un par de días de marketing y título en los diarios y después no quedó en nada. Entonces, las convocatorias públicas para el marketing, para decir estoy abierto al diálogo, no sirven para nada si uno después no le pone realmente contenido. Si uno no está realmente dispuesto a cambiar. Si sabemos que estos son medidas paliativas. Ejemplo, lo más claro es lo de las naftas. Te congelan el precio de las naftas 90 días. Y al día 91, entonces, hay que estar dispuesto a cambiar el modelo económico. Y yo no sé si eso es lo que hoy el gobierno tiene voluntad. Pero, Marcos Lavaña, hay tiempo. Supongamos que el gobierno no puede tener voluntad en cambiar un modelo económico que acompañó 4 años. Es decir, sería renunciar absolutamente a todo faltando 3 meses o 2 meses para terminar el mandato. Pero la pregunta es, ¿habría tiempo? Tiempo a hacerlo, no tiempo a tener éxito. Es cambiar un modelo completamente económico, es cambiar todas las gestiones, es otro Macri. Totalmente. Creo que tiene el ejemplo, tiene fusibles, que son ministros que podría estar haciendo cambios también. Eso le corresponde al presidente. Pero claramente vino llevando adelante un modelo económico que fracasó. Bueno, cuanto más tardes en cambiarlo, más difícil después es. Estás tarde, sí, bueno, bueno, más vale tarde que nunca. La mañana. Pero empecé a cambiarlo, empecé a cambiar la lógica. No sigas acumulando problemas. Lo que ocurre, perdón, Federico, ahora cambiar el modelo económico, por ejemplo, lo que ustedes plantean, no pagar una tasa tan alta por los LERIC, bajar esa tasa, automáticamente redunda en más inflación, porque en una situación de inflación donde... No, depende de cómo lo hagas. Sí, pero ¿se puede hacer en un mes en forma contenida para que la bomba no estalle? O hacerlo y estalla la bomba es hacerle el trabajo sucio al próximo gobierno. Entonces, este gobierno termina siendo el trabajo sucio y el próximo gobierno entra limpio. No, eso... Cuando vos tenés una crisis de estas magnitudes, nadie entra limpio y nadie se puede llevar ningún laurel. Digo, porque esta situación lo único que te genera es más inflación, más empobrecimiento, más deterioro social en general. Entonces, nadie puede querer una crisis. Las tasas de interés no es solamente las LERIC, son las LERIC, las LETE, son el cheque que descuenta la pequeña y mediana empresa cuando necesita capital de trabajo para pagar sueldos. Tiene que ver con todo. No es bajo de un día para el otro la tasa porque sí, porque se me ocurrió la bajo. De vuelta, tiene un modelo económico atrás. Tiene que tener un programa económico distinto. Yo creo que tiene que empezar ya la negociación con el Fondo Monetario y el gobierno. Digo, tiene que tirar la basura este acuerdo con el fondo, que está a la vista, que no funciona. Tíre la basura y empiece a negociar ya un acuerdo nuevo. La baña. Donde permita tirar para adelante vencimientos, donde me permite intervenir para poder bajar fuerte la tasa. No hay medidas mágicas. Son programas los que hay que armar. Federico Sáber, ¿qué dice la baña? Usted está pensando un poco, describiendo la situación, o por lo menos estas medidas, aparentemente como un paliativo. Importantes, pero es un paliativo y nada más. Me da la sensación de que todos los sectores están siendo un poco egoístas y casi todos pensando en su beneficio para octubre. Porque si no, no se entiende cómo Alberto Fernández, que sacó un caudal enorme de votos, no intentó ya mismo, de alguna manera, calmar a los mercados, diciendo yo voy a hacer esto, esto, esto. Porque también uno entiende, interpreta, que si hasta ahora no describió cuál va a ser su plan económico en caso de llegar a la Casa Rosada, y le fue bien y sacó un porcentaje descomunal de votos por encima del gobierno, ¿para qué tendría que hacerlo de cara a octubre? Si total, con esto le alcanza. No debiera haber como un gesto de esa manera, también pensando en todo. Eso se lo deberías preguntar a... A ver, eso se lo deberías preguntar a Alberto Fernández. Pero se lo pregunta usted como una de las fuerzas importantes que compitieron en esta elección. Mirá, yo te puedo decir qué es lo que haríamos nosotros, que fue el programa económico que presentamos hace tres semanas. Fue la comunicación que hizo mi padre a través de las redes sociales sobre llevar tranquilidad y lograr, después del resultado de las PASO, lograr gobernabilidad. Lo pueden buscar en su tweet y en las redes, como está dispuesto. Sí, eso está claro, sí. Nosotros desde ya, desde el día uno, somos los máximos que estamos diciendo, es más, más que el presidente mismo, estamos tratando de llevar un poco de tranquilidad. Ahora, uno después, cuando hay un análisis sobre medidas como las que se anunciaron hoy, uno tiene que diferenciar si son paliativos o son medidas que terminan solucionando los problemas. Estas son paliativas, bienvenidos. ¿Cómo hacemos para trabajar para las cuestiones de fondo? Porque si no, en dos o tres meses, el día 91, por ejemplo, después de las naftas, nos agarramos la cabeza. Entonces, ahí es donde hay que trabajar, no hay que pensar en cómo hago para llegar a las elecciones. Acá hace falta solucionar problemas serios que tiene la economía, dejando de lado la cuestión netamente electoral. Pero de parte de todos me parece que debería pasar eso, la baña o no. Tenemos transmitidos nuestro programa económico. Está bien, de parte de todos. Por eso te digo, nosotros en su momento, en nuestro aporte, fuimos la única fuerza que propuso un programa económico y lo expusimos, lo presentamos. Está a disposición ahí para discutirlo, para hablarlo. Tienen los puntos originales en esos famosos 10 puntos, los 10 puntos que nosotros contestamos con mucho detalle a cada uno al presidente de la nación. Y yo digo, pero esto de vuelta, hay que tener una vocación de diálogo verdadera, ¿no? El marketing para la Cámara, ¿no? La baña, para usted, esta reacción de los mercados y la situación que estamos viviendo desde el lunes, ¿no tiene nada que ver con el resultado de las PASO? ¿No tiene nada que ver con esa diferencia de votos a favor de Alberto Fernández? Yo creo que tiene una combinación de cuestiones. Por un lado, una economía que claramente no funciona, una economía que el gobierno viene poniendo parche tras parches, que todos sabíamos que más tarde, más temprano, esos parches terminaban reventando. Y después tiene que ver, sí, con la parte de la incertidumbre política. Pero la cuestión de fondo es si la economía estaba sana o no estaba sana. ¿Por qué cree usted que genera incertidumbre política, Alberto Fernández? ¿Por qué genera incertidumbre política? A ver, quizás lo que sí te pasó, a ver, lo que sí te pasó posiblemente es que esos parches te hayan explotado antes de lo que uno preveía por los resultados electorales. Bueno, me parece que en esto tiene que ver también con cierta desconfianza que pueden tener sobre cuál es el rumbo económico que pueda tener el candidato. Sin embargo, el viernes... Pero de vuelta, la cuestión de fondo es si uno trabaja o no con la cuestión. Sin embargo, el viernes, cuando supuestamente las encuestas lo estaban acercando a Macri y a Alberto Fernández, los mercados reaccionaron bien. Cuando se conoció que Alberto Fernández ganó es que reaccionaron mal los mercados. ¿Por qué genera incertidumbre Alberto Fernández? ¿A usted le genera incertidumbre como economista? Me parece que esto es... A ver, esto tiene que ver con cuál va a ser el rumbo que van a plantear a Alberto Fernández, pero a mí también me genera incertidumbre el programa económico del gobierno. Alberto Fernández no lo ha hecho explícito, con lo cual me generó una duda. El gobierno me dice que va a ser más de lo mismo, más rápido. Por favor, no. Entonces, los dos me generan incertidumbre. Por eso nosotros estamos en un camino de plantear algo distinto. Poder romper esos dos polos que creo que nos han hecho tanto daño a la Argentina y plantear una salida a la Argentina, una salida distinta, una salida por la vía del crecimiento. Y de vuelta, fuimos el único espacio donde hemos presentado un programa que tenía que ver con un programa integral, con medidas de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, a dónde apuntábamos. Y me parece que eso es lo que hay que discutir. Creo que el gobierno, a su vez, fue muy responsable con las operaciones que ha hecho también los días previos a las elecciones, porque después vendieron una situación que creo que vendieron mucho la idea de o somos nosotros o es el abismo, es el pánico. El gobierno mismo fue el que promovió la incertidumbre, el miedo. Y bueno, eso creo que también lo tuvo que ver. El gobierno en esto no se tiene que desentender. La Baña, diputado, ustedes van a competir para intentar forzar un balotage y van a entrar en las elecciones de octubre tratando de ir a un balotage. ¿No están demasiado lejos de la punta como para ir a ganar una primera vuelta en lugar de tratar de armar un gobierno, cada fuerza por separado, pero algún entendimiento con el gobierno que puedan derrotar a Alberto Fernández? ¿O prefieren el gobierno de Alberto Fernández? Es decir, ¿ustedes compitiendo no terminan beneficiando a Alberto Fernández sacándole votos a Campiema? Bueno, Fernández dijo ¿a quién no le gustaría tener a Roberto de la Baña de ministro? ¿No son funcionales? ¿No terminan siendo funcionales a Alberto Fernández al frente de todos? Mirá, te lo voy a poner así. Es un avión que va en el medio de una turbulencia y entra en crisis. Y tenés al piloto actual que no sabe si te va a estallar o no. Tenés a otro que tampoco sabe si te va a estallar o no. ¿Y cuál es el rumbo? Y vos estás ahí, que sos piloto, y sabés para dónde ir. ¿Vos no tratás de hacer algo para salvar al avión? Bueno, nosotros estamos en ese esfuerzo. Nosotros claramente, en la elección del domingo pasado, pese a que a muchos nos daban por desaparecidos, por muertos, porque no existíamos, nos consolidamos como una tercera fuerza muy clara. y nuestro objetivo va a ser transformarnos en la segunda fuerza en octubre, poder entrar en el Balotage, y en el Balotage no hay duda de que si nosotros entramos, somos la única fuerza que aseguramos un triunfo a cualquiera de los dos espacios. ¿Qué es fácil? No, no es fácil desde ya, pero ese es el trabajo que vamos a tener, porque tenemos claro cuál es el camino que queremos darle a la Argentina, tenemos claro para dónde hay que buscar las salidas, no hay que seguir a los manotazos, o no hay que seguir yendo de un lado al otro, pegándonos contra las paredes. Hace falta tener claro para dónde uno va. Quería preguntarle sobre los anuncios del presidente, usted dice que son paliativos, que están bien, que todo lo que venga a sumar un poco de alivio a los bolsillos de la gente está bien. ¿Qué, para su criterio, qué faltó, o qué podría faltar, digo así, en términos de paliativo, de urgente, y qué sector pudo haber estado esperando un anuncio y no lo recibió? A ver, me parece que lo que falta es que estos anuncios uno los pueda mantener en el tiempo. El beneficio o el paliativo que te dan ahora, que vos a lo largo de los meses lo puedas mantener. Porque de vuelta, si no lo que te pasa es que a los dos meses estamos discutiendo de vuelta cuál es el nuevo paliativo. Pero en el futuro pueden venir nuevos anuncios. Eso es lo que le falta al anuncio. Claro, bueno, pero en el futuro, usted hablaba, por ejemplo, de los combustibles. Debería ser momento que el gobierno dé tranquilidad para donde vamos. Usted hablaba de los combustibles hace tiempo, ya que los combustibles venían un poco retrasados, venían como una especie de techo, venían aumentando a cuenta gota, no siguiendo de pronto otras variables. Y bueno, y en el medio de eso aparece ahora este congelamiento por 90 días. Los combustibles aumentaron más que los salarios también, ¿no? Claro, y por eso se les estaba poniendo un freno. Los alimentos subieron mucho más que los salarios. Los alimentos subieron mucho más que los salarios. Las tarifas subieron mucho más que los salarios. Acá la clave es cómo hacer para no seguir deteriorando el bolsillo de la gente. Claro. Que esa es la clave. No podemos seguir en una situación de deterioro social, en una situación de destrucción de más de 200.000 puestos de trabajo en un año. Seguir presionando a la pequeña y mediana empresa, al consumidor. Hay que empezar a poner la prioridad en cómo hacemos para recuperar. De vuelta, bienvenido que uno tenga esos paliativos porque te va a dar dos meses de un poquitito más de tranquilidad. Pero no te alcanza. No te alcanza para solucionar la cuestión de fondo. Que eso es lo que nosotros... Usted, La Maña, disculpe, le pedimos al gobierno que rectifique el rumbo que empiece a cambiar. ¿Usted cree que el gobierno no quiere hacerlo? Es más, los impuestos, el ABL, el inmobiliario, aumentó más que lo que aumentaron los salarios. ¿Es necesario que el gobierno, los gobiernos, te aumente más el ABL o el impuesto inmobiliario más de lo que te aumentaron los salarios? ¿En una situación donde el bolsillo ya no te alcanza? Que tengas un auto y las patentes se te disparen. Bueno, eso es donde uno tiene que cambiar las prioridades. Digamos, el gobierno no quiere, no sabe, no puede... ¿Qué es lo que usted cree que está pasando? Porque uno supone, imagina, que el gobierno quiere que las cosas estén mejor de lo que están. Entonces, ¿qué ve usted? ¿No lo sabe hacer? Yo no le veo una intención de cómo hago para perjudicar a la gente al gobierno. Sería demasiado cívico. No lo veo en esa tesitura. Me parece que está dentro de un círculo vicioso donde no sabe cómo salir. Ah, no sabe. Donde lo que viene repitiendo es políticas que no están dando resultado. Y está metido en ese círculo y me parece que queda trabado ahí. Y tiene que salir del círculo. Dentro de un contexto donde te digo, bienvenido, que uno tenga políticas paliativas, pero tenés que salir del círculo vicioso. Diputado, estos 40 mil millones que significa de costo fiscal las medidas que tomó el gobierno, bien, mal, buenas, malas, pero más o menos es el volumen, se van a volcar al consumo. Y el consumo en un permanente de inflación, usted mismo lo dice, la inflación va a absorber parte de ese dinero. ¿Cómo evitar que estos 40 mil millones produzcan todavía un alza mayor de la inflación? Es decir, al revés, que los empresarios aprovechen, ah, y más dinero en la calle, entonces subimos los precios. ¿Cómo evitarlo? A ver, ahí creo que tiene que ver... Primero, no creo que haya mucho margen para que pase eso, sobre todo porque es algo muy corto, de poco tiempo. Pero además creo que ahí sí es donde el Estado tiene que estar presente, asegurando de que cuando el Estado hace un esfuerzo, que no haya unos pocos vivos que se lo terminan llevando. Esto es una decisión política, hay instrumentos que tiene el Estado, defensa de la competencia, defensa del consumidor y otros instrumentos que puede utilizar para evitar esto. Esa es una parte también de decisión política de cómo uno hace para evitar cualquier tipo de avivada o cualquier tipo de remarcación de precios. Creo que el problema que está teniendo el gobierno es que no tiene una política antiinflacionaria, entonces cuando vos tenés una suba del dólar como la que hemos tenido en estos días, sabemos que indefectiblemente va a pegar en la inflación y no tiene que ver simplemente con una avivada de alguien, sino porque es cómo te está funcionando la economía. Lavagna, gracias por su tiempo. Javier, te dejamos el cierre. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, en definitiva, ustedes, como dijo al principio de la entrevista, el lunes mismo su padre habló con el presidente Macri, pero no tiene ninguna convocatoria formal a partir de lo que dijo Macri hoy en mediodía. No, y de vuelta, creo que acá lo importante es, si uno hace una convocatoria o eso, no tiene que ser para sacarse una foto, tiene que ser para realmente querer solucionar los problemas, porque si no, termina como hemos terminado con muchas fotitos que después a la gente no le termina resolviendo ninguno de los problemas que tiene. Gracias.